Yo creo que hoy las campañas que hemos visto de demostraciones han llegado a la cúspide. La verdad es que la ciudadanía, más que estar contenta con estas situaciones, yo creo que está harta. Todas estas campañas de lodo no nos sirven para los ciudadanos, lo único que hacen es confundirnos. Y eso yo creo que hoy lo que necesitamos saber es que en esta campaña, digo, en esta contienda tan importante que es de un gobernador para dos años, necesitamos tener al mejor perfil y al mejor político ciudadano que se encuentre dentro de la contienda.